El tercer trimestre comprende las semanas 27 a 40 de embarazo. Se considera que el bebé está desarrollado al final de la semana 37. Aumentarás unos 0,5 kg por semana hasta el parto. En este trimestre reaparecen algunos de los síntomas más difíciles de los primeros meses de embarazo, como la fatiga y las ganas frecuentes de orinar. E incluso aparecen otros nuevos, como las contracciones de Braxton Hicks. Espero que esta serie de vídeos te resulten útiles durante todo el embarazo. El tercer trimestre es un periodo de crecimiento constante, ya que el bebé se prepara para nacer. A medida que el bebé aumenta de peso, la grasa se acumula bajo la piel. Esto suaviza la piel del bebé y le da un aspecto más regordete. Al principio de este trimestre, es posible que sientas muchas patadas, retortijones, volteretas e hipo. En la semana 32, el bebé ha crecido tanto que tiene mucho menos espacio para moverse. Puedes notar la diferencia en los movimientos de tu bebé, que son como contorsiones y giros. Tu bebé empieza a tener ciclos regulares de sueño y vigilia, por lo que notarás la diferencia de actividad. También notarás que responde a la luz brillante y a los sonidos. Los pulmones son el último órgano importante en terminar de desarrollarse y tienen la particularidad de ser uno de los únicos sistemas que permanecen principalmente inactivos hasta el nacimiento. Todos los demás sistemas, como el cardíaco, están en pleno funcionamiento incluso cuando el bebé aún está en el útero. Un bebé en el útero recibe el oxígeno de la placenta, por lo que sus pulmones no se ponen a prueba hasta el momento de nacer. La parte más importante del desarrollo pulmonar es la producción de tensioactivos, una mezcla que recubre los pulmones. Esto ayuda a mantener abiertos los sacos de aire, donde se produce todo el intercambio de oxígeno. A medida que el feto aumenta de tamaño y se agolpa en la cavidad abdominal, algunas futuras madres experimentan dificultades para respirar profundamente. Sin embargo, alrededor de la semana 36, el bebé se desplazará hacia el interior de la pelvis. Entonces notarás más espacio cerca de las costillas y te resultará más fácil respirar. Pero esto también ejerce más presión sobre la vejiga. Es posible que experimentes contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones de los músculos del útero. Duran unos 30 segundos y es más probable que se produzcan por la tarde o después de realizar alguna actividad física. No son señal de que haya empezado el parto. En la última semana de embarazo, es posible que notes la salida del tapón mucoso que se encuentra en el canal cervical. Es una señal temprana de que el parto va a comenzar pronto. Para saber más sobre las fases del parto, no te pierdas el siguiente vídeo.